El director general de Liconza anuncia la baja del precio de la leche en comunidades marginadas de esta zona, Teotitlán de Flores Magón. Al impulsar aquí el crecimiento del padrón de beneficiarios, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, anunció que para algunas comunidades de la sierra mazateca, el precio de la leche Liconza podría bajar hasta un peso. Calurosamente recibido el presidente municipal Martín Belagil y el pueblo de Teotitlán del Camino, el funcionario federal destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con las autoridades municipales, porque de lo que se trata es de beneficiar al pueblo. Hoy recibamos con mucho agrado a un funcionario federal, no vemos la magnitud de lo que estamos recibiendo, eso es lo que tenemos que agradecer. Gracias Héctor Pablo, este es tu pueblo, no solamente ahorita, cuantas veces tú quieras visitarnos, no hay distinción ni de partido político ni de la función de cada uno de nosotros. Tú eres bienvenido, no solamente por ser amigo mío, sino porque sé que en su momento, cuando necesitáramos del municipio de Teotitlán, en cualquiera de las trincheras que tú nos necesites, ahí vamos a estar contigo trabajando, porque tú nos has ayudado. Ramírez Pugaleiva explicó a los beneficiarios de Liconza que el compromiso del presidente de la República con Oaxaca es tan grande que decidió que en el Estado no subiera el precio de la leche Liconza, por lo que se mantiene en cuatro pesos con 50 centavos el litro, en la mayoría de las comunidades del Estado, y habrá otras donde incluso disminuirá. En los próximos días, el gobierno de la República va a aprobar una reducción en el precio de leche para 80 municipios del Estado de Oaxaca. Son 80 en Oaxaca, 40 en Guerrero y 40 en Chiapas, y son los municipios más pobres del país. En esos municipios, la leche va a costar un peso el litro. Aquí en Teotitlán lo tenemos en 4.50. En todo el Estado de Oaxaca cuesta 4.50. El funcionario federal de origen oaxaqueño entregó las tarjetas a nuevos beneficiarios y escuchó los planteamientos de algunos para abrir nuevas lecherías, porque este nutrimiento es de vital importancia en el desarrollo de las y los niños de Oaxaca.